Muy buenas chavales, acá Namelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin puedo deciros que tenemos por aquí los Twitch Drops ¿Qué son los Twitch Drops? Pues bien, son amuletos que te dan simplemente por ver los directos que se celebren en los canales oficiales de Rainbow Six Siege Donde van a dar tanto los cuartos de final, semifinales y finales del día 16 de agosto hasta el 18 de agosto Simplemente por ver el directo te darán estos amuletos Obviamente vas a tener que ver mucho más horas para conseguir el amuleto de mayor rango Pero bueno, son estos canales de aquí, ¿vale? Va a ser en el canal de Rainbow Six España Como veis por aquí Rainbow Six Latinoamérica, el inglés, portugués, en fin, tienes aquí todas las nacionalidades Así que tenéis por aquí ambos canalcitos Pero bueno, os voy a dejar directamente con el link de registrarse, ¿vale? Porque es así Vamos a ver por aquí abajo, pues mira, una hora de ver el directo Los directos te van a dar el de Cooper, 5 horas el de bronce, 10 horas el de plata, 15 horas el de oro 20 horas el de platino y 25 horas de stream visto te darán el de diamante Y la verdad es que están muy, muy guapos todos, obviamente, si te digo la verdad me gusta mucho más el de oro que el de diamante Aunque también están bastante, también bastante bien la verdad Así que venga, vamos a ir directamente al link, que este link os lo dejaré abajo en la descripción ¿Vale? Simplemente os va a salir esto de aquí, le dais a iniciar sesión Tenéis que tener obviamente Twitch, ¿vale? Una cuenta en Twitch, es así de simple ¿Vale? Y una vez que le deis, o mejor dicho, tengáis esa cuenta de Twitch Y os registréis aquí, iniciar sesión y todo esto, pues os llevará a este enlace Está cargando todo, para que veáis que esto lo que hacen si cortas Aquí tengo yo tanto mi cuenta de PC como la de PS4 metida, ¿vale? Para que, bueno, para que simplemente al ver los directos en la fecha del 16-18 Pues me lo den, ¿vale? En este caso, una vez hecho ya todo esto, ya estaría ¿Vale? Simplemente sería esperar al día 16-17-18 para ver los directos Y simplemente, yo lo que suelo hacer siempre es dejar la cuenta encendida Es decir, me pongo con la cuenta viendo el directo, pero la dejo ahí, ¿vale? No le quito sonido porque creo que no cuenta, ¿vale? Pero simplemente lo quedo ahí, a lo mejor lo pongo con el móvil, lo pongo con otra cosa Mientras yo voy haciendo otras cosas, ¿vale? Además, por cierto, si tenéis Twitch Prime, pues oye, este es mi canal, ¿vale? Es mi canal de Twitch, me llamo caramelo barra baja ninja Así que si queréis dar una suscripción, pues lo tenéis por aquí arriba, ¿vale? En plan, si me queréis dar la suscripción del Twitch Prime a mí, pues yo más que encantado, sinceramente Estoy empezando otra vez a hacer directos todos los días El mes pasado hice directos durante todo, todos los días Fueron 31 días de directos, fue la verdad que una locura En fin, a ver si somos capaces de llegar a los 400 subcriptores Estamos bastante cerquita, pero aún nos queda un cachito, compañeros Así que nada, ahora sí que sí, vamos a ir dejando por aquí este videito Aunque antes iba a enseñaros la carta de Stream Loot ¿Qué son los Stream Loot? Pues bueno, para tener un poco más de promoción en este video, ¿vale? Tenemos los cofrecitos En cada cofre te pueden tocar tres cartas ¿Qué puede tocar en cada carta? Pues bien, lo tenemos justo por aquí debajo Como veis, aquí está el precio de cada uno de esos cofres, ¿vale? He sacado el cofre, ese es un cofre, cinco cofres, diez cofres Te puede tocar la taza exclusiva, ya la dimos Así que en este caso ya estaría fuera Aunque en estos días voy a meter más cofrecitos Y va a estar mucho más chulo y tal También te puede tocar la carta de los 40€ en CREO TR6 Está limitado solamente a uno Así que el que se lo lleve, se lo llevo 20€ en CREO TR6 Te puede tocar un Season Pass, una cuenta gratis PS Plus durante 6 meses Equipos Light durante 6 meses Te regalo una suscripción a ti o a quien tú quieras Grabo contigo Aquí falta, en fin Hay muchísimas cosas, incluidos desde regalos hasta troleitos Así nada, ya sabéis, os dejaré ambos enlaces en la descripción Para cuando, bueno, para cuando queráis comprarme unos cofrecitos Pues ahí lo tenéis Os pueden tocar cosas muy chulas Y oye, espero que tengáis mucha suerte Y nada mi gente, ahora sí que sí Os he dejado todo esto por aquí Un vídeo bastante cortito Pero simplemente era para anunciaros los amuletos del Twitch Drops Por cierto, no sé aquí, si alguien lo sabe No sé por qué hay veces que ¿Por qué no lo llaman directamente Pro Liga? ¿Vale? Porque hay veces que se llama Rally Major Que sí, yo sé en este caso lo de la Major Es el lugar donde lo hacen ¿Vale? En este caso es la Rally Major Porque es en Carolina del Norte Creo que es Y bueno, el lugar se llama Rally Igual que cuando fue en París Fue la París Major Igual que fue tal Fue tal ¿Vale? ¿Por qué se llama no sé qué Major En vez de llamarse Pro Liga? ¿Qué diferencia hay? La verdad es que nunca lo he entendido Sinceramente No sé por qué Hay veces que se llama Pro Liga Otras veces se llama otra cosa Cuando creo que es realmente lo mismo Pero bueno, en fin chavales Ahora sí que sí Un vídeo bastante cortito Os dejo todo esto por aquí En fin chavales Un placer Un buen servicio Tenéis tanto mi canal por aquí Que es caramelo barra baja ninjas Todo verificado Como las características de Thrill Loot Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Fufu 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 ¡Gracias!